Este video está dirigido a personal técnico solamente. Te vamos a mostrar cómo ingresar al modo de servicio o modo de testeo de esta lavadora de la marca Samsung. En realidad son todas similares y que tengan estas funciones podrás hacer este procedimiento. En este caso es el modelo WA80F5S4 UDA, pero corresponde también y lo hacen varios modelos que tengan esta combinación de teclas. La tecla que dice enjuagar, la tecla que dice centrifugar y que tenga obviamente la tecla de power o encendido. Esto consiste en presionar estas tres teclas a la vez, las tres al mismo tiempo para ingresar al modo de servicio. Vamos a hacer la prueba, la lavadora tiene que estar conectada a la red eléctrica y vamos a presionar estos tres botones a la vez. Presionamos y emitirá un sonido, se encenderán todos, pero todos los leds, ahí chequemos que estén todos encendidos. Todos los segmentos del display también, soltamos y quedará en el modo testeo. Ahora con la tecla que dice poder de lavado, vamos presionando hasta que en el display nos aparezca la palabra TST que corresponde a testeo o test. Una vez que entramos en el test, ya estamos en condiciones de que podamos chequear o que la lavadora chequee sus partes fundamentales. Colocamos el primero que es lavar y vamos a ver que al dar el inicio, la lavadora comenzará a hacer el proceso como si hubiese cargado agua normalmente. Se escuchan varios ruidos porque está haciendo la prueba de las bombas de ingreso de agua, hace la prueba de señal del presostato y también nos permite, en este caso, abrir la tapa, cosa que no se puede para el usuario en funcionamiento normal, ya que esto puede ser peligroso para el usuario. También probablemente para un técnico, pero el técnico está capacitado y este modo de testeo es solamente para personal técnico, donde puede chequear y mirar que estén funcionando todas sus funciones. Luego podemos pasar a la enjuague y vamos a ver que se agrega una función y es donde empieza a girar el tambor en sentido inverso. Esto lo hace justamente para hacer el proceso de enjuague o escurrimiento de la ropa. De esta manera vemos que están funcionando las funciones principales, el motor que gira hacia un lado hacia el otro, el sistema mecánico, las velocidades también, ya que finalmente podremos probar el centrifugado del mismo presionando la tecla centrifugar. El motor comenzará a escurrir y a hacer periodos o intervalos más largos de pequeños centrifugados hasta llegar a la velocidad que tenga de centrifugado. Este modo de testeo es apto para esta marca Samsung, en especial para este modelo, pero hay varios modelos que funcionan de la misma manera siempre y cuando tengas estas teclas que te permitirán hacer el proceso para entrar al modo service. Como ven, puede operar con la tapa abierta solo para modo service o modo técnico. Si te gusto este video, que es super cortito y muy útil, regalame un like, suscríbete al canal y dejame un comentario. Gracias por ver.